Pero contando por qué, hoy recibimos entre nosotras a Luis Daniel Cruz, acompañado de su mamá, Madeline López, y de su prima, Yajaira Cruz. Bienvenidos. Gracias. Oye, Luis, ¿cuántos años es que tienes realmente? ¿Seis? Sí. ¿Cumpliditos ya? ¿Y qué grado tú estás? Primero. Primero. ¿Y tú le escribiste una carta al señor gobernador? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero una computadora. ¿Por qué quieres una computadora? ¿Y papá y mamá no te la pueden comprar? ¿No? ¿Y para qué tú quieres la computadora? Para hacer las asignaciones. Ah, para hacer las asignaciones. ¿Y qué notas tú tienes en la escuela? A. ¿Ah? ¿En todas las clases? Una B. ¿Una sola? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Cuándo? Cuando tú seas grande, ¿qué vas a hacer? Enfermero. Enfermero. Me parece precioso y hacen falta buenos enfermeros en este país. Porque son maravillosos. Es una profesión de servicio. De dar calidad a nuestra gente. Dime una cosa. ¿Tú me dices que no puedes tener la computadora porque tus papás no te la pueden comprar? No. ¿Y a quién tú le dijiste, escríbeme esta carta? ¿Esta carta la escribiste tú o no? ¿Quién escribió esto? ¿Ella? La cómplice. ¿Y quién es ella? De Jaira. ¿Y qué? ¿Familia tuya? Sí. Sí. ¿Tu prima? ¿Son primos ustedes? Ok, tú le dijiste, Jaira, escribiste una carta para el señor gobernador. ¿Eso fue lo que le dijiste? Sí. ¿Y le dices al gobernador que me regale una computadora? Sí. ¿Y qué tú estabas pensando cuando le pides una computadora al señor gobernador? Ah, ¿cómo estás ocupado? ¿Qué es ese señor en estos días más que nunca y tú le pides una computadora y tú crees que él te la va a venir a regalar? ¿Qué tú piensas, que te la regala o que no? No sé, no sé. ¿Tú tienes en duda? Jaira, ¿cómo fue esto? Cuéntame el proceso. Ok, Luis Daniel cuando tiene asignaciones o trabajos que pues necesita computadora por lámina o lo que sea, pues él me llama, me da la lista, necesito un arqueólogo, necesito una lámina de X o Y cosas. Entonces me dicen, mira, para hacerlo más fácil, los papás no estaban, o sea, mis tíos no sabían que yo soy la cómplice y me dice, ¿por qué no le escribimos una carta al gobernador? Ajá. Para que me ayude con la computadora para así yo no tener que estar llamando para poder hacer las asignaciones. Ajá. Y yo, ay Dios mío, ¿ahora cómo yo hago? Pero que yo pues pueda escribirla y conseguirle la dirección, pues se la lleve que mis tíos vieran. ¿Y él te dice la carta prácticamente? Él me explicó cómo él habla, porque ahí donde lo ven que está tímido, él dice unas cosas que parece un hombre grande. Sí, sí, sí. Entonces yo pues, yo soy la cómplice, vamos a ver lo que hago. Y le escribiste la carta y se la leíste después. Y le escribí la carta, se la leí y fui... ¿Y te gustó la carta como estaba escrita? ¿Sí? Ok, mamá, ¿usted sabía de esto? Hasta el día que me dijo. Ay, madre mía, mira, ¿tú me puedes leer la carta o no? ¿Qué dice la primera línea? ¿Qué dice aquí? Acá, 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 aquí. Honorable... Honorable... Gobernador de Puerto Rico. Gobernador de Puerto Rico. Yo te voy a leer lo que tú escribiste, mándate escribir. Dice, honorable Gobernador de Puerto Rico, mi nombre es Luis Daniel Cruz López y tengo seis años de edad. Soy un estudiante de la Escuela Segunda Unidad del Pueblo de Guayanilla. Me gusta la escuela y soy un buen estudiante. Soy aplicado, muy obediente y con muy buena conducta. Vengo de un hogar de bajos recursos económicos. Mi padre está enfermo con diferentes condiciones de salud y casi no puede trabajar. Mi mamá cuida de nosotros y del hogar. Hoy cuando le pedí a una prima que me ayudara a buscar una de mis tareas escolares, le pedí que le escribiera a usted una carta. Porque en la escuela me dijeron que el gobernador de nuestro país me puede ayudar. Y yo quiero pedirle a ver si me puede ayudar con una computadora para yo así hacer mis tareas escolares y no fallar en mis asignaturas ni mis deberes. Muchas veces tengo que pedir ayuda a personas fuera de mi hogar y muchas veces no me pueden ayudar porque muchos de ellos trabajan y llegan tarde a su hogar. Y mis padres me acuestan temprano para que pueda descansar bien y así llegar descansado a la escuela al otro día. Además de ser un buen estudiante y un buen niño, también voy a la Iglesia Evangélica Unida del Pueblo de Yauco. Mis padres me están formando bajo el amor de Dios. Soy activo en la Iglesia ya que soy parte del grupo de pantomimas y de los títeres. Además de ser parte del Ministerio de Niños, oro a mi Dios que usted pueda ayudarme, ya que somos muchos los puertorriqueños que necesitamos de usted. Sin nada más al respecto, quedo de usted. Dios le bendiga. Respetuosamente, Luis Daniel Cruz López. Luis Daniel, ¿tú reconoces esa voz que te estaba leyendo tu carta? ¿De quién es esa voz? No sé. ¿No sabes? Míralo bien. ¡Es el gobernador! El señor Luis Fortuño recibió tu carta. ¿Y sabes qué? Míranos aquí. ¿Qué es lo que le estudió para responderte? Hola, Luis. ¿Está bien? ¿Cómo te estás? ¿Sí es que se siente el gobernador por aquí? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo te estás? Hola, ¿cómo están? Mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué es la persona? ¿Qué le vas a decir? Ven acá, ¿cuál es la clase que más te gusta? Matemática. ¡Muy bien! ¡Matemática! ¡Muy bien, excelente! ¿Y qué te gustaría...? Yo escuché algo por ahí de lo que te gustaría cuando seas grande. ¿Qué te gustaría hacer? Enfermero. Enfermero. Pues para eso hay que estudiar mucho. Yo leí en tu carta que a ti te gusta estudiar. Eso es así, ¿verdad? Y que te gusta ir a la iglesia y que te portas bien en tu casa. ¿Verdad que sí? Pues yo si le pudiera pedir ayuda aquí al personal que me traigan algo que yo dejé allá atrás. ¡Ah, maestro! Para que Duy Daniel se pueda hacer enfermero y que pueda completar sus asignaturas. ¡Muy bien! ¡Verdad, Duy Daniel! Este es tu computador. Para que tú la uses. Le puse los programas. Gracias. Para que también tengas ya los programas y puedas hacer tus asignaciones. Y ahora estamos ya en muchos de los municipios, en la plaza pública, estamos poniendo Wi-Fi. O sea, que inclusive puedes allí ir a la plaza. Yo no sé si ya Guayani ya llegó, pero va a llegar a los 78 municipios para que tú puedas hacer tu asignatura mientras estás disfrutando allí en la plaza. ¡Muy bien! ¿Estás emocionado, eh? ¡Sí! ¡Eres persona que te la trajo! Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, para eso estamos. ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué quieres decirle? Gracias. Gracias. A ti, a ti. Yo lo único que te pido es que sigas siendo un buen hijo, que sigas siendo un buen estudiante, que sigas activo en la iglesia. Eso es lo único que yo pido, más nada. Más ciudadana para que tú. Exactamente. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y ahora pasamos por las chicas. Gracias. Bueno, ayer les preguntamos si tu hijo tuviera muerte cerebral y su vida dependiera de una máquina. ¿Qué tú decidirías? El 23% de las personas que votó dijo que no lo desconectarían, mientras que el 77% de las personas que votaron. El 24% de las personas opinó que sí lo harían. Y hoy, en el tema del día, ¿crees que...?